como se encuentran amigos de la nominación bienvenidos a otro vídeo de su canal de sin se yakotsu nomidor o una persona me mandó un comentario agradezco mucho esta persona que me escribió su nombre es racsobeni 6839 bueno esa así aparece en mi youtube seguramente tiene otro nombre pero bueno bueno si el novidor deseando que tenga un lo mejor para usted y su staff ponga la intro de navidad le da un ambiente bonito yo quiero decir que el año pasado puse la intro navideña desde el primero de diciembre y recibí muchos comentarios diciendo a novidor te pasaste de verga porque tan pronto la navidad y todo porque tan pronto así que voy a empezar a poner la intro navideña desde la próxima semana bueno de todas formas escriben los comentarios y ya quieres que empecemos a tener el ambiente festivo en el canal o no vamos a hablar el día de hoy sobre muy de aries armadura divina llega este pasado mañana llega y la pregunta que mucha gente se ha hecho bueno está roto no está roto hay que emocionarse no hay que emocionarse recuerda que el dos mil veinticuatro ya sea en enero o febrero eso no lo sabemos bien va a llegar una unidad doble s x tomando en cuenta que el año nuevo lunar va a ser la primera semana de la segunda semana de febrero perdón puede que llegue efectivamente en febrero y no a finales de enero como ocurrió con otras unidades pero en fin mu de aries divino que tal está recuerda que le han hecho un montón de cambios cómo funciona mu de aries cuando empieza la pelea de acuerdo a su pasiva todo el mundo recibe un escudo equivalente al 20% de la vida máxima de mu de aries y luego ya comienza el combate la gracia de mu de aries divino como nunca como no ha pasado con otros aries tanto es que ahora si sus escudos son una parte funcional son instrumentales en el funcionamiento de mu en sus habilidades en su daño etcétera tenemos primero su básico que hace 100% de daño cósmico a un enemigo y le pone a toda tu parte un escudo equivalente al 120 por ciento de su ataque cósmico en este caso mu de aries tiene 13 mil puntos de ataque cósmico eso significa que el ataque que lanzaría el básico que lanzaría ahora le pondría a todos un escudo equivalente a 15 mil 600 puntos de vida lo cual no está no está mal la verdad no está nada nada mal para hacer un básico no está nada nada mal luego tenemos el muro de cristal definitivo esta es una habilidad un poco extraña porque no haces objetivo a un aliado tuyo haces objetivo a un enemigo lo dejas con el muro de cristales enemigo y además dos aliados tuyos los dos que tengan la menor vida si todos están con la vida máxima bueno se aplican al azar me imagino reciben escudos equivalente al 20 por ciento de la vida máxima de mu de aries este escudo que mu de aries pone en el enemigo también bloquea su daño equivalente hasta el 20 por ciento de la vida máxima de mu de aries eso significa que si tantos hace 100 mil de daño en este caso 20 mil de ese daño quedarían bloqueados por el muro de cristal y solamente haría 80 mil puntos de daño pero eso no es todo si le pones muro de cristal a un enemigo y no hace ninguna clase de daño cuando le toque su turno o sea por ejemplo el enemigo está congelado está controlado le pones a un soporte que ocupa una habilidad que pone que da doble turno o cualquier cosa así el muro de cristal se convierte inmediatamente en la red de cristal sobre todos los enemigos donde hay una probabilidad del 80 por ciento más stat hit de quedar paralizados que significa paralizados no pueden ocupar su ataque básico y deben ocupar habilidades sí o sí y si el enemigo no puede ejecutar habilidades no le queda energía etcétera se salta su turno inmediatamente y además de eso cuando se mueve se rompe el muro de cristal producto de daño nuevamente dos unidades aliadas con la vida más baja reciben escudos así que por una energía bloqueas a una unidad de daño pones escudo a dos aliados tuyos y cuando se rompe el escudo que le pones a un enemigo pones más escudo sobre tus aliados y si el enemigo no hizo ningún daño ese muro de cristal que le ponen se convierte en una en una telaraña de cristal que puede dejar paralizados a los enemigos y les bloquea el cosmo central se me olvidó mencionar eso les bloquea el cosmo central hasta ahí parece ser una habilidad defensiva bastante interesante pero también tenemos en la extinción estelar definitiva qué cosa hace ataca a todos los enemigos haciéndoles 200 por ciento de daño cósmico y aparte de eso hacen daño adicional daño real más encima o sea daño que no se puede va y pasea todo tipo de defensas y reducciones específicas al ser daño real también no toma en cuenta tu perforación de defensa cósmica porque bueno el daño real no toma en cuenta defensa del rival hace daño real a los enemigos equivalente al 20 por ciento de todos los escudos que hay en el campo de batalla no solamente los tuyos sino que los escudos del rival pero aquí le hicieron una pequeña mejora con las noticias del lunes porque ese muro de cristal ahora no perdón ese daño real no es del 20 por ciento de los escudos sino que es equivalente al 40 por ciento de todos los escudos o sea le doblaron la cantidad de daño real lo cual es un es bastante interesante porque significa que no solamente debes tener tus unidades con escudo para hacer más daño sino que también puedes aprovecharte de los escudos del rival para dañar alguna unidad enemiga que que no esté protegida y reciba un tremendo golpazo del muro de cristal todo esto por dos de energía algo bueno que hicieron como de áreas divino es que los costos de energía no esto no son excesivos no están por los cielos así que se puede ocupar muy bien en casi cualquier alineación la curva de energía no va a molestarse mucho teniéndolo aquí y finalmente esta es una habilidad muy muy extraña la verdad su cuarta su cuarta habilidad que es una pasiva porque nos dice bueno le agregaron el otro día esta habilidad que cuando parte el combate todos los aliados reciben un escudo equivalente al 20 por ciento de la vida máxima de mu y eso también incluye cuando la unidad revive ahora lo voy a mostrar en una pelea cuando la pandora riquina revive a mu de aries aparece en el campo de batalla y pon le pone escudos a todos nuevamente pero no es solamente eso sino que cuando un aliado tuyo que tenga escudo ataca a un enemigo o realiza una acción la unidad que tu aliado atacó va a recibir una cantidad de daño real equivalente a el 25 por ciento de los del escudo que tenga en ese momento ahora si el escudo que tiene es muy pequeñito en vez de eso el daño real va a ser equivalente al 100 por ciento del ataque cósmico de mu de aries y luego me explican un montón de cosas sobre cuánto es el límite del del ataque cuánto va aumentando el ratio del daño es toda una explicación que es para después cuando ya la unidad salga pero lo que debes saber lo que debes tener en cuenta es que cuando un aliado toma una acción un enemigo recibe daño real si tu aliado atacó a un enemigo específico ese enemigo recibe daño real si tu hachun tiene escudo y le da doble turno a un aliado como no atacó a nadie el daño real lo recibe un enemigo al azar entonces muy aries puede hacer puede proteger puede dañar puede dañar pasivamente eso es una es una unidad bastante interesante cuál es mi preocupación de muy aries depende de muchos sus atributos para poder funcionar en algunos casos los escudos dependen de su vida que tiene categoría a en vida en otros casos depende de su ataque por ejemplo la pasiva que tiene categoría es en ataque en otros casos si quieres hacer aplicar la telaraña de cristal depende del stat hit entonces no creo que pueda hacer todas las cosas al mismo tiempo algo tendrás que enfocarte yo sinceramente no sé si la telaraña de cristal va a tener algún algún funcionamiento o algo pero creo que el tema de los escudos se podría aprovechar bien especialmente en equipos tanques pero habría que ver cuando llegue el momento para para saber qué tal está 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 roto pues en el papel se ve una buena unidad pero la pregunta es lo que ocuparán en duelo galáctico en yamir etcétera yo creo que le hicieron varias modificaciones porque realmente tensen quiere que esta unidad sea usada realmente quieren que la gente se emocione porque mood aries divino viene ellos saben que están peleando contra ellos mismos porque mucha gente ya está diciendo bueno esperemos hasta el año nuevo chino porque va a salir ahí una nueva unidad doble s x y mejor esperar los libros y todo para cuando llegue esa unidad la gente sabe que se viene eso y por eso tensen tiene que hacer algo para hacer que esta unidad sea rotísima sea muy buena algo así como una afrodita divino donde incluso si se vienen unidades doble s etcétera afrodita divino era una tentación muy difícil de poder pasar pero se repetirá ahora como mundial y divido yo creo que tiene chances tiene chances vamos a ver qué equipo se ocupan recordemos también que los equipos de daño rápido de daño explosivo están muy a la moda ahora están dominando mucho el meta entonces bueno va a ser interesante ver qué qué cosa ocurre aquí con muy divino pero tú qué opinas con estos cambios que ya recibió el día lunes crees que mood aries divino se ve bien no se ve bien escríbelo en la cajita de los comentarios y con eso ya terminamos el vídeo amigos del próximo ahora te voy a mostrar una pelea con mood aries divino en el equipo tanque con hazgar etcétera es duelo sagrado si lo sé pero bueno si no tenemos más donde probarlo habría que esperar para duelo galáctico para ver los otros resultados pero por ahora los experimentos con muy divino no están tan mal que digamos cuídense mucho deja like suscríbete nos vemos en la próxima chicos sígueme en mis redes sociales adiós bueno aquí estamos conoció con albáfica de piscis un flujo que se quedó paralizado no ahí está pero se pone mood aries divino hazgar y pandora rikina vamos por los escudos y todo ahí bueno mude pone escudos a todo el mundo y cuando ejecutó su secreto o fíjate que hay mood aries lo atacó a un enemigo al azar con el daño real viene canon de géminis ahora va a atacar a alguien y eso va a activar seguramente mi curación ahí está no importa se aplican las serpientes curativas allá albáfica ataca a alguien y mood aries le pone vamos a dejarle pastito a afrodita hay mood aries se ataca de nuevo vamos a ponerle muro de cristal a hachún ahí viene ofigo tira su secreto explota tanato bueno esto va a ser un problema el tema de la explosión de tanto porque habrán poquitos escudos viene mood aries ataca no pasa nada hasgar tira la nova titánica para bajar el crítico y el cosmo de más de los enemigos y todos están con jacinto al mismo tiempo así que es mucho tipo de daño mucha mucha reducción de daño mi pana viene tan a todos de canon ahora atacando nuevamente a a ofioco vamos curación nuevamente tiramos atacamos explota tanatos hasta ahora todo está bastante normal doko por su renacida activa su su poso pero los dragones ok cuando es su pasiva de la acción del loco seguimos atacando quiere 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 exponerme con el sangrado de albafic de afrodita divino con doco renovar los sangrados nuevamente tiramos la nueva la nueva titánica hay poquito escudo aquí afrodita tira ataca por suerte con todo el tipo de daño que existe hay ese afrodita hace poco daño pero necesito curación minofioco tira su cosa se activa no se activa en la red de cristal en nadie bueno ese es el tema de esta hit la verdad viene ganó el de gemini se ataca a hasgar para poder eliminarlo elimina el escudo para que hasgar no pueda tanquear daño viene tanatos explota un explota también ahí el la otra cosa nuevamente doko lanza su dragones quiere quiere explotar todo el sangrado de hecho se activa ya la resu de ofioco si no me equivoco viene ahora el daño real fíjense cómo cómo se maneja bien el muro de la extinción estelar ahora tiramos la nueva titánica lamentablemente no pudimos atacar a muchas personas atacan ahí a fiuco hasgar creo que se va a ir también va a explotar tanto se va a hasgar todavía no viene la explosión de tanto se muere ahora si se fue a ver pero se llevó a afrodita divino con él así que eso está bien viene ofioco tira también un secreto y ahora canon de gemis va a atacar a ofioco me imagino no ataca ataca muy aries divino se fue muy eso hace que nos curemos un poquito le quitamos una vida a canon y curamos y ahora con pandora rikina pretendemos revivir a mu de aries divino mientras que doko sigue tirando los dragones de verdad quiere quiere explotar ese sangrado viene perfecto de pum hace 11 no muere tan a tos no cosechó mucho daño atacan a la pandora rikina y ahora vamos a revivir a mu de aries ahí está vuelve a la vida se aplican los escudos todos de nuevo y tiramos la extinción estelar se muere tan o se muere la otra se muere canon y con eso ya está vamos a ver cuánto daño hizo muy vino 395 mil per se fue la que hizo más daño con el tema de robo de vida y luego con la guadaña etcétera pero mu de aries tiró esa extinción estelar y mandó a saturno a sus enemigos gracias por ver los vídeos del señor nomidor ayuda a su canal comprando una membresía como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios muchas gracias